data 7 noticias desde la ciudad de Ushuaia Comprendido por la licenciada Cristina Cañete Licenciada en Psicología y Psicopedagogía Lorena Olariaga Que no está todavía También tenemos el acompañamiento de la profesora Susana Pinto Coordinadora de Huellas Bonitas Con el apoyo también de Psicosocial y Arte Terapéutico Tenemos madres, padres también en estos momentos aquí Que nos están acompañando Y que también son parte de este movimiento Que ha comenzado más o menos por el 2019 Con pequeños pasos Y al día de hoy estamos tratando de comenzar a hacer el movimiento Una fundación de a poquito María Luisa que es la referente principal del movimiento Que dio el primer paso para que se diera esto Y bueno, quien sabe también está dando una manito de vez en cuando Una de las madres de víctimas de abuso en mi adolescencia Que nos ha prestado, digamos, un poco de su vivencia para compartirlo con ustedes A través de una carta testimonio Soy Mariela Bueno Y soy mamá de hijas abusadas sexualmente desde niñas Me tocó padecer problemas psicológicos Debido al abuso que ejercieron sobre mí en mi adolescencia Y también lo puedo ver en mis dos hijas mayores Que sufrieron abuso sexual infantil por parte de su progenitor en su niñez Realicé la denuncia correspondiente ante el juzgado provincial Y el progenitor de mis dos hijas abusadas Está cumpliendo condena y dentro de muy poco Contará con el beneficio de la libertad a cumplir su condena Asistí a terapias psicológicas, psiquiátricas y de todo tipo Para poder sanar este gran dolor que parece que siempre está presente Mis dos hijas también contaron con la asistencia psicológica Y diversas asistencias para brindar las herramientas necesarias Para reparar este trauma que es el abuso sexual en las infancias y adolescencias Como madre, llevé a juicio al abusador de dos de mis hijas Que fueron abusadas sexualmente por su progenitor Pasé por tantos traumas, dolencias, depresión Que la superación fue extensa Pero la pude lograr Gracias a Dios, logramos superarnos junto a mis hijas en los pequeños aspectos Las víctimas se duelen Y no pueden superar tan rápido Se hizo justicia al comprobar con pruebas y demás características Que llevaron a los indicadores reales Con el tiempo continué estudiando para perfeccionarme y aprender Y pude ver y comprobar que todo se puede con terapias familiares Junto a mis dos pequeñas en ese momento y hoy adultas y madres Y fue perfecto saber que nos unió ese dolor Aunque parezca difícil modificar, cambiar el estilo de vida Todo se puede Hay que abrir el corazón Expandir la mente y el corazón a nuevas enseñanzas Tener amor Un sueño en cada etapa Y soltar el pasado mirando hacia adelante Carta de una madre con dos hijas De testimonio Que han sido gozadas por el progenitor Y en este movimiento Nosotros estamos para poder ayudar Contener Y más que nada Guiar en todo lo que se pueda Desde los distintos puntos Que podamos ayudar Tanto en lo legal Como en lo psicoterapéutico también Es momento de ceder la palabra De quienes serán oradores en esta tarde Y cedemos la palabra a Cristina Bueno Buenas tardes y bienvenidas a todos y a todas Por estar acá Celebro este primer taller preventivo De familias Madres y abuelas Yo si te creo Ushuaia Fue un trabajo Arduo Que venimos haciendo hace más de un año Lo venimos trabajando Con muchas expectativas y proyectos La primera organización que nos dio El espacio físico De forma voluntaria Y que nos ayudó a poder reunirnos Todos los sábados Fue la asociación El libertador Que está acá presente Nicolás Quidel A quien agradecemos mucho Porque sin él No hubiésemos podido Reunirnos dos días sábados Es muy importante contar Para una organización de la sociedad civil Y todo tipo de organización Con una sede Y ellos solidariamente y voluntariamente Nos prestaron Ese espacio físico Todos los sábados Donde empezamos A sembrar Esa semillita Con nuestra Impulsora Fundadora Referente Una abuela que es de fierro Que se ha bancado todo Y Sé que no es fácil Cuando yo Me enteré De lo que estaba padeciendo Mi amiga La tía Nati Nuestra locutora oficial Así me enteré yo Y ya conocí a la mamá A la abuela De una de las víctimas Que es María Risa Este Para mí Fue un dolor muy grande Porque Yo también lo viví Cuando tuve cuatro años El abuso Entonces Yo dije No lo voy a dudar Ni un segundo En acompañar A esta lucha Que ha estado invisibilizada Por años y años Y millones de años Por intereses Personales Políticos Partidarios Intereses De jueces Y juezas Abogados Y abogadas Corruptos Y corruptas Que lo único Que han buscado Instituciones Como Policiales Juzgados De distintos De distintos Juzgados Porque tenemos El de familia Tenemos El penal Y o casualidad Que siempre Terminan Dándole dos años Y libertad O no están presos Sabiendo Y dando El diagnóstico En cámara GESEL Que están libres Como licenciada En comunicación social Con orientación Al periodismo A través de la Facultad de Periodismo Y Comunicación Social El doctor Néstor Kirchner De la Universidad Nacional de La Plata Tengo el deber Tengo la responsabilidad Como profesional Y que le debo A todos los vecinos Y vecinas Que aportaron Para que yo pudiera estudiar En una universidad pública Dar visibilidad Y seguimiento A todas estas injusticias Y por parte mía Después De mi promesa Y juramento Hacia mi profesión Ante Dios Y la patria Debo hacerlo Es un deber Como Profesional Si no estaría Omitiendo O siendo parte Y cómplice De esta corrupción De la cual Yo no quiero ser parte Ni cómplice Y por eso Doy visibilidad Ese es mi rol Desde la comunicación Social Y voy a acompañar Como víctima Y como profesional En todo lo que tenga Que hacer Para que esto No siga sucediendo Y no se produzca Nunca más Es por ese motivo Que yo hoy Estoy aquí Sentada Con todas Estas familias Porque somos Familias Madres Y abuelas Yo si te creo Ushuaia Somos Familias Familias Que hemos sido Ausadas Familias Que hemos sido Violentadas Familias Que hemos vivido La corrupción Institucional Familias Que nos han tocado Lo más íntimo Que tenemos Lo más sagrado Nuestra intimidad Nuestros hijos Hijas Nietos Sobrinos Que se han visto Afectados Y que Esas secuelas Sabemos que no son fáciles Como le yo recién Nuestro locutor oficial Natalia Talavera Secuelas Que quedan A lo largo del tiempo Secuelas Que no se van De un día Para otro Y que estarán presentes Durante toda nuestra vida Entonces Es mi deber Como profesional Dar a conocer Y si Y si me tienen Que Por eso Meter presa Echar De mi trabajo Voy A Responder Como corresponde Que es que Siguiendo Siguiendo Dando Visibilidad Porque no Tengo miedo A lo que Venga Nos sacaron Lo más Íntimo Y lo más Sagrado Que teníamos Que era Nuestra inocencia Y eso Júrenme Que lo pagamos Caros Con ayuda Psicológica Psiquiatra Con la Condena social Con la Estigmatización Con un Estado Que nos Da las Espaldas Entonces Por eso Estamos Acá Donde Estamos Sentados Y nos Quieren Silenciar Y muchos Medios Quizás A veces También No se La quieren Jugar Pero acá Tenemos Un periodista Que se La jugó Que se Llama Ángel Fretes Y quiero Un aplauso Para Ángel Como par Mío Me siento Orgullosa Del periodista Ángel Fretes En su Programa El Ángel De la Radio Que sale Por la FM 93.1 FM Espectáculo Donde En todo Momento Nos Cubrió De A Conocer Públicamente La Denuncia Que Hicimos El Comunicado Del Movimiento De Familias Madres Y Abuelas Yo si te creo Ushuaia Porque nos Sentimos Agraviadas Violentadas A través De lo que Le pasó A nuestra Abuela Nuestra Abuela Julia No le vamos A permitir A ninguna Institución De las Fuerzas Y mucho Menos A la Policía Que se Nos maltrate Que se Nos destrate Y que se Nos quiera Descalificar Por ser Mujeres Por ser Madres Por ser Hijas Por ser Abuelas Por ser Sobrinas Nietas O víctimas Directas De todo Lo que Tiene que ver Con los Abusos En las Infancias Y en las Adolescencias Ahí Vamos a Estar Nosotros Dando Visibilidad Porque Las Injusticias Dijo Un profesor Carlos Heroles Que En paz Descanse Licenciado En Trabajo Social Profesor De la UBA Dijo Cuando vino Acá Yo fui Parte De ese Congreso De Trabajadores Sociales A las Injusticias Hay que Hacerlas Visibles Y Sus Palagras No están Muertas Hoy Están Vivas Y Por eso También Estamos Acá Presentes Y Decimos Presente Acá Estamos Estamos En la Lucha Estamos Y no Estamos Solas Somos Familias Amigos Conocidos Medios De Comunicación Abogados Psicólogos Psicopedagogos Psicólogos Sociales Profesores Profesoras Comprometidos Con esta Causa Que se Han Sumado Voluntariamente Organizaciones De la Sociedad Civil Como Libertador No Estamos Solos Ni Solas Somos Todo Un Movimiento Con Distintos Actores De Nuestra Comunidad Que se Han Sumado Para Ser Parte Y Lo Celebro Y Les Agradezco Por Estar Acá Hoy Presente Y Les Pedimos Que nos Ayuden En Cada Comunicado Para Hacer La Adhesión Para Hacerlo Yo lo Digo Desde El Rol De Comunicadora Social Para Compartirlo Para Viralizarlo Para Adherir A Nuestros Comunicados Cuando Hacemos Denuncias Públicas Contar Con El Apoyo De Todos Ustedes Es Muy Importante Para Nosotros Se Ha Sumado También Acá Una Profesional Que Es Susana Pinto Psicóloga Social Profesora Desde La Cooperativa De Trabajo Cultural Sembrando Cultura Que Tiene Una Gran Trayectoria Con Su Trabajo Ahora El Proyecto Huellas Bonitas Del Cual Vamos A Participar Hoy De Una Dinámica Grupal Coordinada Por Ella Entonces Cada Vez En Este Caso Una Cooperativa Y Su Vice Presidenta Que Importante Que Una Organización Del Tenor De La Envergadura De La Cooperativa De Trabajo Sembrando Cultura Sea Parte Hoy Y Nos Esté Acompañando Sobre Todo En La Contención Psicoterapéutica De Todos Los Integrantes Del Movimiento De Familias Madre Y Abuela Yo Si Te Creo Su Es Muy Importante El Trabajo Todos Los Miércoles Nos Juntamos A Las 16 Horas Y Están Todos Y Todas Invitados A Participar De Este Espacio Y Y Los Martes Con Adolescentes También Que También Muchos De Esos Adolescentes Son Las Víctimas Y Qué Importante Ese Trabajo Porque Trabajar Con Las Víctimas Es Todo Un Compromiso Una Responsabilidad Y Es Un Trabajo Que Está Llevando Y Pido Un Aplauso Para Susana Pinto Para Este Trabajo Que Viene A La Es Así Es El Lugar El Mundo Y El Espacio Y Lo Mismo Celebrar También A Esta Abuela Que Es Una Luchadora Que Si No Fuera Por Ella Nosotros Hoy No Estaríamos Acá Y La Lucha No Se Hubiese Visibilizado Esta Lucha Que Tenemos Todos Y Todas Como Comunidad Y No Es Ser Víctima Directa Ni Ser Familiar Como Vecino Como Vecina Como Profesional Como Organización Civil Podés Ser Parte Y Ayudar A La Causa Como Puedas Y Desde Donde Puedas Todo Suma Sin La Ayuda De Nuestra Comunidad Nosotros No Podemos Es Con La Comunidad Así Que Les Pido Acompañarla Siempre A María Luisa Porque Es Una Abuela De Fierro Que Está Acá Entera Luchando Hace Mucho Ya Hace Como Dos Tres Años No Que Está Todos Los Días Todos Los Días Está Viendo Cómo Ayudar A Los Padres A Las Madres A Las Abuelas A Las Tías A Las Nietas A Los Hijos A Las Hijas Está Viendo La Forma Cómo Ayudar Y Cómo Encontrarnos Todos Nosotros Ese Trabajo Es Un Trabajo Que Se Merece Nuestro Respeto Y Se Merece Nuestro Aplauso No Digo Más Nada Hasta Acá Llegué Yo Creo Que Ya Dije Bastante Y Le Dejo El Lugar A Mis Otras Compañeras Ahora Vamos a Verdad Así Recién Llegadita A La Psicopedagora Lorena Olariaga Para Que Bueno Nosotros Recién Se Está Sumando El Movimiento Le Agradecemos Realmente Muchísimo Por Venir a Ser Parte De Este Movimiento De Esta Lucha Que Vamos a Tener Todos Tenemos Todos En Realidad Porque Nadie Está Exento Y Porque Aparte Es Parte De Un Trabajo Más Allá De Comunitario Social Es Un Trabajo Responsable De Uno Para Uno Y Con El Rato Te Agradezco La Presencia Marina Un Fuerte Projoso Para Recibirte Agradecida Que me inviten A participar Le comentaba Ya Natalia De la Mamá Que estoy Haciendo También Un Trabajo En Investigación En Una Maestría Sobre Abuso Sexual En Argentina Así Que Espero Poder Sumarles Aportes Y Experiencias De Trabajo Lugares Del País Y Abiertas A Escuchar Lo Que Necesiten Y Que Puedo Aportar Y Que Ustedes Me Puedan Aportar También A mí Así Que Bueno Gracias Susana Pintos Que es Coordinadora De Huellas Bonitas Es Apoyo Psicosocial Y Arte Terapéutico Dependiente De La Cooperativa De Trabajo Cultural Sembrando Cultura Limitada Bueno Muchas Gracias En principio Nuevamente Me sumo El agradecimiento De todos Los Presentes Y Bueno Así Como Cuenta Nati Como Contó Cristina Yo Primero Voy a contar Un poquito Mi Información Para Los Que No Me Conocen Y Entiendan Por Qué Doy Estos Encuentros Los Martes Y Los Miércoles Bueno Yo Soy Escenógrafa Egresada De la Universidad Nacional De La Plata Cuando Vengo A Ushua Y A Trabajar Como Escenógrafa Me Topo Con Un montón De Situaciones Que Venían Más Del Lado De Las Cuestiones Psicológicas Y Encuentro Una Carrera Que Me Pareció Fascinante La Carrera De Psicología Social Empiezo A Prepararme En Esta Carrera Formarme Me Recibo Y Me Queda Muy Grabado Cuando Pillon Riviere Tiene Justamente El Teórico Que Acá En Argentina Impulsa Mucho La Psicología Social Habla De Que El Artesana De Que La Creatividad Es Necesaria En El Ser Humano Para Poder Seguir Su Día A Día Me Quedo Esto Como Muy Muy Presente Y Decido Empezar A Ir Por Ese Lado También Como Yo Digo Siempre Buscar Nuevos Escenarios Pero Desde El Arte Y Me Formo Como Arte Terapeuta En El Centro Estos De Buenos Aires Y Ahí Empiezo Ya En El 2017 A Trabajar Desde Esta Disciplina Fallece Mi Papá Y Yo Me Siento Desbordada Cuando Uno Pierde Un Papá Una Mamá Y Ahí Es Donde Comienzo A Tenerlo Mucho Más Presente Me Empiezo A Juntar Con Personas Que Estaban Interesadas En Conocer De Que Se Trataba Esta Disciplina Y Ahí Empieza A Caminar El Proyecto Que Se Llamaba Mujeres Que Soñan Encuentros Que Sanan Que Era Exclusivamente Para Mujeres 2018 2019 Continúo Llega La Pandemia Le Agarra El Covid A Mi Mamá Y Fue Un Caos Una Tristeza Todo Lo Que Puedan Imaginar Y Ahí Decido Emprender Huellas Bonitas Desde Sembrando Cultura Porque Toda Una Familia Desbordada Mi Madre Fallece Cuando Uno Va a Buscar Asistencia Psicológica Nos Damos Cuenta Que Es Muy Cara Que No Decimos Que Está Mal Sino A Veces Es Inaccesible Para Muchas Familias Y Bueno Siendo Amiga De Cristina Desde Muchos Años Me Comienza A Contar Sobre Yo Si Te Creo La Conozco A María Luisa Que Yo Le Digo Lu Cariñosamente Le Digo Lu Nos Juntamos Allá Por Mayo De Este Año Y Arrancamos Con Huellas Bonitas Que Es Un Apoyo De Como Bien Dijo Nati Psicosocial Donde Los Encuentros Tienen Un Encuadre Siempre Grupal De Mucho Cuidado Cada Ejercicio Que Yo Les Doy Tanto Los Martes A Los Adolescentes Como Los Miércoles Están Pensado En Función A Lo Que Ya Conocemos Que Han Vivido Que Han Transitado En Esta Experiencia Tan Dolorosa Que Tienen Que Vivir Cuando Hay Un Abuso Cuando Hay Una Violación Y Empezamos A Trabajar Muy Predispuesto En Movimiento Digo Porque Hay Muchas Mamás Que Están Presente Que Están Yendo Y Con Los Adolescentes Acá Les Traje Algunas De Las Composiciones Que Me Permitieron Traer Porque Hay Mucha Intimidad También En Lo Que Ellos Van Contando Y Así Como Trabajamos Con Ellos Que Es Más Desde La Terapia Con Los Adolescentes Con Los Adultos Que Asisten Los Miércoles Es Más Desde La Palabra Que Me Está Pasando Que Estoy Sintiendo Cómo Puedo Revertir Eso Qué Pasa Con Los Sueños Que Quedaron Postergados Y Vamos Trabajando Desde Ahí Cada Uno Va Viendo Desde Dónde Puede Contar Qué Es Lo Que Puede Decir A Veces No Se Puede Decir Nada Entonces Se Escucha Y Trabajamos Con Es Muy Interesante Lo Que Pasa Hay Momentos En Donde Trabajamos Con En Arteterapia No Son Todos Los Lleno A Una Expresión O A Una Creación Artística Que Está Lejos De Pensar En Lo Estético Acá No Se Piensa En Lo Estético No Se Busca Que Quede Proporcionado Que Un Color Combine Con El Otro Sino Que Te Te Creo Por Eso Así Me Reía Cuando Dije Nosotras Porque Cuando Ellas Me Gritan Y Cuando Yo Empiezo A Estar Presente Todos Los Martes Y Todos Los Miércoles Empiezo A Descubrir Empiezo A ver Que También Ellas Tienen Otras Galas Otro Entusiasmo De Llevar La Situación Porque Es Triste Por Eso Se Ven Llantos Por Eso Uno Se Moviliza Pero No No Se Quedan Estancados En Eso No Se Quedan Pensando Solo En Eso Sino Que Hay Una Posibilidad De Ir Hacia Otro Lado Así Que Papás Mamás Que Estén Hoy Acá Escuchando Y Tienen Hijos O Hijas Adolescentes Que Que Hayan Pasado Esto Esta Situación Saben Que Tienen Los Días Martes Para Poder Acercarse Estoy Funcionando En Facundo Quiroga Y Raúl Muriel Y Los Días Miércoles Estoy Con Yo Si Te Creo Ushuaia En No Me Acuerdo La La Calle Los Guindos 580 Bueno Los Que Les Interese Después Eso Lo Podemos Del Intemo 18 Claro Eso Lo Podemos Dar Después También Aparte Un Teléfono Como Para Que Puedan Saber Un Poquito Más Y Dónde Está El Lugar Y Llegar Mejor Pequeña Dinámica Es Muy Cortita Pero Es Interesante Para Saber Qué Les Pasa Con Este Tema También Acá Hay Unos Tips Que Se Pusieron En Las Paredes Que Hablan Un Poco No Bastante Mejor Dicho Del Abuso De Las señales Que Hay que Tener En Cuenta Un Trabajo Hermoso Que Hicieron También Del Movimiento Y Que Estaba Buenísimo También Pusieron El Pañuelo Pensar Exactamente Y Me Pareció Fantástico Verlos Puestos Y Que Lo Sepan También Cómo Empieza Todo De A Poquito En Esta Dinámica Lo Único Que Yo Les Voy A Pedir Es Que En Cada Silla En La Pata De La Silla Hay Una Palabra Que Está Pegada Ustedes La Tendrán Que Despegar Tendrán Que Leerla Y Yo Voy A Hacer Unas Preguntitas Mientras Ustedes Nos Leen Esa Palabra Nos Invita A Pensar Un Poquito En Que Les Resuena En Que Cosa Le Está Haciendo Eco Esa Palabra Que Les Pasa Que Les Significa Y Quien Se Anima A Dar La Primer Palabra Y Decir Que Les Pasa Cuando Leyeron Esto ¿Ok? Si Justo Me Tocó La Palabra Cuando Usted Estaba Hablando Estaba Pensando Esto Cuando Usted Hablaba De Que Palabra Por Ahí Ahora Se Nos Viene A La Mente O Que Uno Le Toca De Cerca Con Todo Este Tema No Y A Mi En La Mente Antes De Agarrar El Papelito Se Me Viene La La Palabra Justicia 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 ¿Por qué te resuena tanto? En mi caso particular yo me dedico a los medios y soy una víctima también del abuso sexual y desde el medio de comunicación que ahora me desempeño creo que es un granito de arena para hacer justicia visibilizar las denuncias, los casos porque de lo contrario, si no lo haría, estaría colaborando con la injusticia Te agradezco un montón, Ángel, te voy a invitar también ahora y no voy a ser más pesada te lo prometo, a que puedas colocar en alguna parte de la pared ahí estaba la cinta de papel, no sé dónde es el cabullo la dejamos allá la puntita por fin y vos la vas a pegar en cualquier sector de ese espacio verde que tenemos ahí la vas a pegar el que continúe te pueda aportar también qué le significa la palabra que acaba de leer la va a poner también a continuación de la que va, la que está pegando Ángel y luego vamos a formar una figura esa figura me importa si es una figura real, una figura abstracta lo importante es que vaya formando algo muchas gracias, Damián, por estar atento con el arco en el que te agradezco bueno, ¿quién más puede compartirme, Julia? bueno, a mí me salió vida bueno, yo pedí a mi hija que está en el cielo hace dos meses que me dé vida para que a mis dos nietos que me hagan su mamá y que se haga justicia por mi nieta que lo violaron a policía cuando tenía 14 años y que se haga justicia a lo que hicieron la policía por mí que yo no soy una mala mamá, una mala abuela siempre estuve con mis nietas donde voy va mi nieta conmigo y lo que hicieron la policía por mí es injusto me mancharon mi papá fue, falleció, jamás tuvo una mancha nunca tuvo, fue preso y yo dije, salía mi papá y hoy a los 64 años me asustaron la policía ese es el dolor que tengo pero pido vida y yo sé que mi hija de arriba me está mirando para que seguí creyendo a mis nietos y hoy contenta porque la nena le pasa, del sobral le pasaron a hasta la hija el sábado, bueno ¡qué buena! y sabía que me quedaba cerquita porque yo tenía que ir a mamá de mí que me guardaba 500 pesos porque si el tío entraba y yo decía, llegará mi nieta porque he caído la escalera tenía 17 puntos y bueno, eso es lo único vida que me dé para seguir creando a mis hijos y que se haga justicia por mi nieta que está sufriendo que uno le está sacando adelante pagando psicólogo, pagando psiquiatra y la policía lo que hizo y que la chica, mi nieta, vio todo y no, se bajoneó de vuelta bueno, eso es todo gracias si te haría dicho que puedas pasar a pegarla en la pared pueda ir colocada la palabra ¿alguien más le gustaría compartir? la palabra a mí me tocó justicia igual y la verdad que es una palabra que ha perdido mucha credibilidad ¿no es cierto? en Argentina, ya sea con cualquier situación que sea es algo que no tenemos no es justicia para nada y lo poco que se puede hacer es esto que están haciendo ustedes ¿no es cierto? de a poco y hacerse escuchar y bueno y tener fe que algún día todas las cosas cambien y podamos tener justicia en estos casos y en todas las injusticias que hay que vivimos día a día pues eso todo muchísimas gracias muchísimas gracias gracias hay el mar que le gustaría compartir ¿y Juan? sí es una palabra fuerte creo que que todos lo vivimos en algún momento es el abuso y creo que esa es la razón por la que no hay justicia porque justamente los los que tienen el poder los que ejercen el poder desde algún lugar cometen el abuso ya sea la policía como pasó con la abuela los jueces como decían hoy los propios padres que lamentablemente pasan esas cosas y creo que este es el centro de todo es el abuso esto te lleva a la falta de justicia a las diferentes situaciones que pasan las familias o las personas que han pasado por situaciones complicadas y difíciles me parece que hay que apuntar a esta palabra a lo que significa y ver cómo se radica porque creo que como digo toda la pasamos y muchas veces lamentablemente ejercemos abuso hacia otras personas entonces estaría bueno trabajar sobre esto transformarlo gracias Juan muchas gracias si hay alguien más le gustaría compartir la palabra a mí me tocó hijo o hija y bueno quiero hacer algo por mi hijo no sé cómo es este camino pero bueno necesitamos ayuda y eso muchas gracias la vas a tener muchas gracias ahí me tocó una palabra callar y lo puedo tomar de dos puntos del callar de la gente que fue abusada de los niños de los niños de la adolescencia que fue abusada que muchos de ellos por miedo a que no les crean por miedo a ser juzgados socialmente se quedan callados y por otro lado están los que no se quedan callados que somos creo que nosotros y creo que hay mucha gente más atrás de esto que son los que levantan la voz y los que están todo el tiempo denunciando y empujando estas situaciones y tratando de demostrar que hay un grupo de personas que no se va a quedar callada que va a buscar la justicia y que va a seguir laburando como vienen laburando ustedes que yo realmente las admiro y los admiro un montón y bueno gracias por haberme invitado yo también soy un sobreviviente de abuso sexual infantil gracias a Dios porque es gracias a Dios soy justizano de eso y nada a no aflojar y tienen todo el apoyo todo el tiempo de un montón de gente muchísimas gracias muchas gracias ¿alguien nos sigue? sí no soy víctima y quiero decir que que si a veces la familia de sangre no cree que busquen a otra familia que busquen a los amigos que busquen a personas que no son conocidas como me tocó a mí acá una familia de alma de corazón del amor y que sobre todo es una familia que escuchan a los niños que los niños no vienen eso gracias si nadie más quiero agradecer un montón que hayan podido poner una palabra frente a un tema tan delicado tan doloroso así como quieren justicia que me parece que todos buscamos esto también es importante procurar tener una salud mental y una salud mental y una salud mental desde mi lugar como Susana Pinto como Huellas Bonitas desde Yo Si Te Creo desde Sembrando Cultura están abiertas y están invitadísimas a que vengan a este espacio los martes como dije antes para adolescentes es un voluntariado de apoyo psicosocial y antiterapéutico y los miércoles con adultos hay técnicas para estar mejor solo basta con querer sentirse mejor poder seguir teniendo fuerzas para sobrellevar todo lo que implica llevar adelante un juicio o la causa para eso se necesita estar bien estar bien no tener odio no generar más bronca ni ira no ir con violencia a ningún lado porque realmente no se llega a nada con violencia entonces desde este lugar vuelvo a reiterar mi invitación para estar mejor un poquito mejor ¿sí? y esto es para todos para mamás para papás para abuelas abuelos tenganlo en cuenta tenganlo presente y bueno yo estoy muy feliz de que el movimiento esté dando este paso gigantesco y que vamos a ir por más obviamente porque es importante y se necesita así que bueno le doy la palabra a Lu que la amo y le agradezco un montón también porque sigue así para adelante ¿no? le doy la fuerza a todas así que bueno muchísimas gracias siempre las cosas se hacen de a dos ¿no es cierto? cuando hay las posibilidades de poder salir a dos entonces le digo a Damien Damien ayudame era tarde eran las tres estábamos terminando hacer cosas todavía y hasta el último detalle a lo mejor soy muy detallista pero es como que quisiera que todo fuera no no sé si es por el apuro de querer sanar tantas cosas que nos pasan a todos este cuando nosotros comenzamos empezó por allá por junio del 2020 porque digo junio del 2020 nosotros el 6 de marzo con mi marido nos casamos después de una convivencia de 24 años decidimos casarla un casamiento vinieron los nietos soy una abuela de cuatro hijas mujeres siete nietos y tres bisnietos así que ya soy bisabuela y con orgullo estábamos reunidos después que fue la fiesta la ceremonia y todas las cosas lindas porque fue mucha alegría ¿no es cierto? con todo disfrutar con todos los nietos el 7 de marzo me entero de que la familia una nieta había sufrido una gozada yo creo que fue el regalo del broche de oro para nuestro casamiento porque que que te topen una nieta y saber que esa nieta era el bebé de la familia porque son todas pero era la última nietita y la bebé porque así como lo digo era la bebé la piolini como la bautizamos nosotros fue fuerte el dolor porque fue sano sano y digo que no sano porque hay cosas que los chicos sufren y yo lo vi yo veía algo raro en mi nieta cuando venía que siempre la íbamos con Río Grande la traíamos para pasar la vacación y ella decía algo le pasó pero nunca le dijo nada nunca le hablé con mi hija tampoco entonces cuando me dijo la verdad mi hija ella en Río Grande empezó a hacer su ir al juzgado día a día y acá en Osoya dije si esto pasó acá debe haber también y empezamos cuando empezamos se presenta a mi casa Rita Sakurai que en estos momentos no está porque es una chica que ella está trabajando con la agrupación del Libertador es una una mamá también fue la que me me llevó hasta Nicolás que Nicolás ofreció su espacio para poder empezar a ser las primeras encuentros y teníamos que cuidarnos porque estábamos en pleno virus ¿no es cierto? era que había que cuidarse hoy seguimos con el barrijo pero en aquel entonces había que cuidarse mucho más entonces el espacio tenía que ser poca pero éramos pocos y con voluntades y así empezamos fuimos progresando las cosas las fuimos viendo creciendo empezamos con estábamos con Cristina Natalia éramos tres éramos tres ya era un llamado de una mamá ya era el llamado de otra mamá ya había que y era todas las mañanas hola buen día ¿cómo estás? un mensaje para una un mensaje porque así es mi forma o sea ese es mi trabajo que hago yo el contacto converso cuando es algo muy trato de ver cómo puedo llegar si se permite de que se llegue al domicilio nunca invado sino primero consulto porque esa es mi forma de ser trato de consultar hasta dónde quiere esa mamá que yo llego o ese papá donde yo quiera que llegue nunca me meto más adentro si permiten entro estoy me siento y comparto como hago con la abuela Jules entonces dijimos bueno vamos a continuar y así se sumó a Susana hoy es Paula y así se van a ir sumando y esto va para más y es mi sueño y dice que cuando nosotros tenemos sueño y el sueño viene desde el corazón y cuando veo que hay corazones como los de ellas sus tiempos porque todos tenemos nuestros tiempos ocupados pero ya un mensaje che hacemos esto bueno dale lo juntamos en tal y tal lugar vamos hagamos listo lo ponemos de acuerdo no importa tal vez decimos a mi me pasa porque yo todavía sigo trabajando si sigo trabajando sigo ativo hasta ahora le pido a Dios que me siga dando salud porque quiero más esto hoy es movimiento pero mañana quisiera un lugar más grande donde podamos donde puedan estar esos adolescentes que tienen problemas que los afectan que los tocan poderlos cobijar y tenerlos en un lugar donde se sientan apoyados amparados ¿no es cierto? y tratar de pelear entre todos o sea porque somos todos una vez que entramos en este movimiento somos toda una familia y todos tenemos que movernos todos juntos y si lo hacemos todos juntos y vamos a la justicia y estamos ahí y esperamos hasta que los atiendan con nuestra buena modalidad porque es verdad muchas veces a lo mejor capaz que con la moda con decir este si yo voy y pego la piña y si a veces queremos pegar piña ¿no es cierto? porque son papás pero tenemos que contar diez veces y mirar al lado a quien tenemos la tenemos a mi mujer la tenemos a los chicos yo sé que no lo puedo hacer porque me tengo que cuidar entonces para eso estamos para acompañar para caminar juntos entre todos y poder hacer algo lindo y para que tratar de que no haya más injusticias de este tipo como las que estamos teniendo hoy en el suave porque hay mucha mucha abuso y hay muchas mamás y muchos papás que no se animan a hablar o no tienen un lugar donde tener contención donde se encuentran contenidos porque levantarse en la mañana sienten esa sombra que está encima y es feo yo sé que es feo porque es la oscuridad que está constantemente y que no saben cómo caminarla pero para eso está no permitan que esto continúe decir si conocen a alguien y bueno si che vos sabés que yo tengo gente que a lo mejor te pueden ayudar y bueno tienen los nombres de teléfono nuestros nos llaman nos avisan no hay ningún problema nosotros vamos a poder de una u otra forma ayudarlos pero no nos vamos a quedar con las manos cruzadas una vez que viene una mano y viene otra entre todos vamos a poder hacer algo lindo para que nuestros hijos nuestros nietos nuestros sobrinos sobrinas no se sientan y no haya más abuso lo que no tiene que haber es más abuso tenemos que buscar una justicia que sea digna que sea digna para el niño que sea justa para el niño y la tranquilidad para cada uno de los padres también justicia una justicia sana eso es lo que necesitamos nosotros una justicia verdadera una justicia con un buen corazón como el fiscal que nos tocó con la abuela Julia ese fiscal sí que tiene corazón ese fiscal sí que tiene corazón no todos pero ese sí así que este es mi mensaje yo sé que hay muchos que de ahora en más van a empezar digo yo en algún momento va a aparecer alguien va a decir qué hacemos a dónde bueno acá estamos bienvenido les doy a ustedes las bienvenidas saben que estamos para escucharlos si no si no estoy yo si no estoy yo está matando ¿te acordás cuando Dayana fue y pidió justicia con su cartelito que ella hizo ahí en el juzgado y se enojó el juez Ferreto que es el menor y bueno hasta que le internaron las 60 casi le mataron con la medicación ahí del hospital tiene también la psicóloga tiene también denuncias penales porque era un desastre cuando el doctor Ferreto porque ella le cayó más la muerte de su papá que falleció en el Chaco por COVID que le internaron acá en las 60 al lado en el TAPS que hay gente ganó mi madre bueno ahí le tenían a la chica a mi nieta le tenían con el que mató en Río Grande con el asesino que le mató al hermano en Río Grande y la cuenta que le hacía dormir en una camilla le pusieron un chip sin permiso sin autorización de la mamá ahora nosotros pedimos porque le está engordando no le cayó bien ese chip le estamos pidiendo para que le saquen y los doctores dieron una orden que no entonces nadie es del hospital y para pagar una clínica ella no tiene un caso social sale muy caro la tenemos y bueno todo es un problema porque ella salió a pedir justicia y ahora lo que me hacen a mí perdón eso no puede ver en género en la municipalidad que le den un abogado porque bajo ningún punto de vista no le pueden sacar el chip es absolutamente ilegal es violencia y apropiación del cuerpo no no le quieren sacar no le quieren sacar ya fuimos perfectos a ir en el 1 ¿qué edad tiene? y ella tiene 17 no 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 es absolutamente ilegal le puede hacer un juicio a cada médico o sea vaya de nuevo o sea horrible pero a esto no llevan en la 60 caía porque le casi le mataron la medicación por eso nosotros tenemos que venir a la fiscalía nuevamente y hablar nuevamente con el fiscal y presentar una cada médico que le diga que no que le dé por escrito que no se lo va a sacar todo tiene que ser por escrito vengo a que le saquen el chip no señora no se lo vamos a sacar bueno escríbanos y así cada médico y con eso se va a la fiscalía a los 5 minutos le sale el chip y además de a conocer esto ubiquemos y hay que trivializarlo porque es violencia es violencia de género es violencia de género esto es violencia de género si y no podemos seguir permitiéndolo lo mismo que le pasó a ella es otro abuso se lo llevó a la fiscalía y desde ahí se empezó a visibilizar y ahí cambiaron las casas en el caso de la huelga que llevamos a fiscalía y ahí sí ahí sí porque si no los jueces no pero eso no debemos seguir callándonos la meta del movimiento en realidad es hacer visibilizar digamos visibilizar todo todo lo que se llama injusticia absolutamente es lo que vamos a lograr y la meta también perdón la meta también es lograr tener el acompañamiento de más profesionales de abogados de abogadas de más psicólogos psicólogas más profesionales que puedan ayudarnos a ver cómo por dónde ir realmente desde la vía legal para que y que se poder ir nosotros acelerando todo eso desde el movimiento pero así acompañamiento también futuras futuras capacitaciones talleres talleres de prevención para nuestros adolescentes que realmente lo están pasando muy mal imagínense niños y niñas que no pueden decir todavía lo que les pasa y todavía siguen sin creerles sus padres hay mucho por hacer entonces está bueno que todos los que están presentes nos ayuden a encontrar estas personas que quieren ser parte del movimiento ser parte de ellos y que creo que seguramente conocen mucha gente profesionales y no tampoco no profesionales también son bienvenidos para que conozcan lo que hacemos y lo que tenemos ganas de seguir haciendo en pos de esto ¿no? de estar mejor de hacer justicia una justicia real que no tarde eternamente no, no, no eso lo tenemos que cambiar lo cambiamos nosotros no lo va a cambiar la justicia por sí sola cambiamos entre todos cambiando nuestro chip y haciendo cosas realmente que que movilicen al otro y que hagan tomar conciencia de que no podemos seguir así esto que te pasó Julio que te interrumpí no 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 podemos no lo podemos permitir ¿no? ahora que lo sabemos otro poco más porque siempre nosotros tenemos un encuentro semanal pero a veces salen muchas cosas bueno hay momentos en que no hay que esperar hay que seguir diciendo qué nos está pasando no esperar a un encuentro decirlo y ver cómo se puede eso solucionar tal cual ¿querías decir algo más Julia? no y que como es y después dejamos de vernos nosotros pero siempre te tenía en el pasado la hora y mi nieta te comentó de lo que me pasó en la mano claro porque yo hoy día que tengo ganas en el teléfono yo no soy mucho el teléfono y más con lo que me pasó y ella me dice abuela ¿por qué? si yo salgo a pedir justicia y dice ¿por qué me tienen que encerrar? dice pasamos miligonas porque el juez dice el juez de reto le llevó por siete días más o menos y dijo que los doctores tenían que pasar el informe a la mamá todos los días nunca nos informó nada le cortaba el teléfono le dejaba claro le pasaba tres pastillas le re-derogaba ella no es una chica que toma ella sí está tomando su pastilla por la psiquiatra que la atiende Ángeles Heredia y esos se enojaron porque eran tres pastillas que le daban y era lo último porque teníamos que cuando ellos le daban porque le traían hace un un rato a mi casa y le venían a buscar lo de las 60 y era lo último porque nosotros teníamos que bajar en el periférico en el 1 para darle un medicamento que tenía que tomar a las 7 de la tarde no a las 11 de la noche y ellos a las 7 querían darle antes que hiciera el periférico le dije no que no nos tiene confianza si usted está matando a la chica que no me callo yo y quizás por eso la policía me esposaron pero no me voy a callar yo voy a pedir justicia hasta lo último yo voy a pedir justicia como le dije a ese reto porque en mi casa cuatro horas se sentó el doctor cuando mi nieta fue a hablar hace poco no la atendió le dijo ay dice claro ¿sabes por qué se descubrió todo esto? que sabíamos que estaba preso con el preso con el muchacho que mató el hermano un asesino ¿por qué? porque ella nosotros llevamos unas cositas un día iba la mamá y el rey iba yo y ella entró la ropita de ella cuatro cartas que tengo guardadas yo lo voy a traer que ustedes me saquen por su copia yo lo voy a sacar y lo voy a traer lo que ella escribió sí mandó cuatro cuando yo le llevamos yo y la mamá el otro día porque esa misma noche llegamos en el juzgado no nos atendió no nos quisieron atender al otro día primera hora estuvimos pero ¿qué hice yo sací? fotocopia y el doctor ay pasa abuela no sabía cómo atenderme qué manzana que esto no gracias doctor le dije bueno leyó las cartas que ella cuatro cartitas ella estaba internada que ella quería volver a la casa bueno dice en esto abuela y mamá quédense tranquila que en 72 horas se soluciona no se solucionó en 72 horas porque la de las 60 empezaban a dar vuelta nadie quisieron el juzgado nos alzan en la camioneta al juez de resto nos lleva a donde estaba internada pero nos dice que le estiremos la anónima ahí que está en Rubino bueno nosotros ya es mi hija la hermanita le esperamos al juez y él fue con las cartas a ver si era de Diana bueno de ahí sale el juez nos va y nos buscan dice si ya mi hija le compró cositas así ya íbamos a pasar por la caja dice ahí le van a llevar a Diana y le digo doctor ¿dónde le llevan a Diana? ¿dónde le van a llevar? y todavía no sabemos me dice a veces que estaban buscando familia sustituta no sabíamos nada bueno cuando mi hija iba a pagar la caja la anónima saca su tarjeta y dice no Elena yo pago usted deje para otro día dice deje yo lo pago no doctor dice yo las cosas a mi hija las pago yo le digo por favor no no yo pago sacó su tarjeta y le dio al muchacho bueno pasó con su tarjeta y dice ¿quiere verla a su nieta y abuela? me dice no porque mi nieta va a quedar mal me va a ver que yo me pongo a llorar y yo quiero que ella vaya bien le dije no sé dónde le están llevando le digo ni él sabía dónde le estaban llevando en las 60 pero no sabía en qué casa donde casi le mataron casi le mataron con un medicamento ella cayó todo nunca no avisaron nada ¿sabe por qué no dimos cuenta? porque en la fiesta fue y tenía todos los golpes todas las piernas que eso está en la clínica San Jorge mi hija fue en un momento lo hizo atender y se hizo denuncia por eso lo teníamos ahí en avión casi lo quería fundir ni hasta ahora porque la chica estaba bien la psiquiatra dijo le veo bien está yendo bien le habló la psicóloga para que la atienda en el 1 en el 4 y ¿cómo es? y ahora con esto ella arrola su abuela toda esposada y que no no hice nada con tener a mi nieta porque nadie la escucha yendo un patrullero hasta el colectivo ¿cómo no había dado? ¿Julia está ahora ¿está dedicada? ¿andá tranquila? ¿o está muy movilizada? ¿vos la ves movilizada? ¿o está tranquila? y está un poquito así ¿te das cuenta? ella estaba muy bien muy bien porque la psiquiatra Ángeles lo veía muy bien nosotros también pero esto es un choque para la chica sí, eso que te pasó a vos fue un shock para nosotros claro bueno nosotros pagamos 3.000 pesos como te comenté desde el remedio y 2.000 pesos que fue la doctora así que ahí tiene todos los meses 5.000 pesos pero es como que le quieren arruinar la vida claro no quiere que hable es que no van a querer que hable porque la causa de Dayana es una causa muy comprometida para el Estado al ser ejecutada la causa estén interviniendo agentes del Estado como son las fuerzas policiales que fueron los que la violaron no van a querer que se sepa y por eso es que nosotras tenemos que pararnos y seguir luchando y ser visible esta causa porque no fue uno fueron siete no, fueron una manada después porque murió el mamanía ese que se mató eso policía que pasó que a ella le llevaron diciéndole que me iban a matar a mí a la mamá y a la hermanita por eso encima hay un montón de caos en el somo le llevaron ahí están los embarcaízos que son los alma los dos hermanos alma ese caso está guardado porque está escondido la sociedad no sabe que esto sucedió porque cuando sucedió solamente hicieron una presentación de esto y después el resto los medios hicieron así ¿por qué? porque el Estado pagó entonces hay que dejar que el Estado siga censurando el derecho a la palabra el derecho a que se sepa el derecho a la justicia que tienen las víctimas como ustedes y que tenemos toda la sociedad porque toda la sociedad va a seguir vulnerabilizada así somos presos claro somos presos lamentablemente de este sistema corrupto entonces tenemos que romper con eso y de la única manera que vamos a romper con eso es haciendo esto que estamos haciendo hoy pequeñas intervenciones de gente como nosotros van a hacer que esto deje de suceder es de la única manera que se puede lograr dejando de silenciar comenzando a tomar la poste de decir no me callo más por más que me vengan y me violenten como probablemente me intervengan el teléfono por más que me pongan una custodia en frente y me quieran censurar haciéndome pisar el palito en una en dos en tres no basta hay que hacer visible eso también por eso cada una de las cosas que les ha pasado a ustedes como familia lo vamos a hacer visible de a poco como hicimos con el fiscal eso es el primer puntapié y de ahí vamos a partir con todas las herramientas que tenemos no se olvide que tenemos un abogado que se ha digamos brindado con sus servicios para hacer las presentaciones que se tengan que hacer en el juzgado todo esto se lo vamos a contar a ese abogado que se unió con nosotros porque hoy no pudo estar justamente porque tenía justo una reunión importante con gente funcionarios que también nos van a habilitar después en algún sentido u otro con otra gente que son de de poder acceso digamos a que visibilicemos de a poco cada una de las cosas que se han cometido mal porque su caso ese es uno de tantos que tienen encajonado la justicia y nosotros como movimiento no vamos a permitir que eso siga sucediendo de a poquito se vendió el abogado lo vamos a hacer si el abogado se vendió mucho pagó mi hija se vendió pero porque está comprando está comprando está todo vendido la misma fiscalía paga para que eso no suceda porque está interviniendo el Estado entonces nosotros tenemos que romper con eso ya que el fiscal se haya podido solidarizar con su causa ya es mucho y poder hacerlo visible ante los medios también en el grado que hemos podido hacer eso es mucho también y lo del SOMO lo revisaron en el juzgado eso lo tenemos que hacer visible también lo del CHIP lo tenemos que hacer visible también porque en el hospital no le quisieron revisar pero en el mismo juzgado lo revisó era todo lo que se vengaron porque el policía mamá ni se mató creo que otro también otro de los intervinientes y eso está todo guardado está todo escondido entonces esta es una manera de comenzar a hacerlo visible hablar es muy importante lo que estás haciendo Julio yo le dije yo no me callo yo no me callo y menos ahora mismo con lo que me hicieron porque yo le dije yo voy a ir lo voy a ingresar en Buenos Aires o voy a ir con mi nieta estoy esperando que ella cumpla los 18 no puede ser que se te sienta llamada en el SOMO de la hora que le llevaron a ella que le tuvieron demasiado no le mataron le drogaron los ahí del puerto ella le reconoció a los hermanos salva y no están presos como le dije yo a la barrio nueva a la juez ¿qué pasa doctora? le digo ¿cómo no están presos? si ella le reconoció una rueda le dije y ellos tranquilos trabajando yo hice denuncias en la gendarmería y en los federales nosotros nos quedamos lo que sí le digo la mamá está muy achacada yo estoy muy flaquita porque se vino abajo la mamá entonces yo digo yo pido a fuerza que yo voy a hacer justicia y justo cuando empezamos nosotros viste que ella salió con tus cartellitos y se saca todo y se saca todo y fue eso pero la flaca la flaca la vamos a sacar adelante Julia ella llora duerme a veces dirán por la ella no sale no le viene pero ella está aferrada yo le digo levantate así que yo estoy peleando por mi hija por mis nietos y voy a seguir a la lucha y doy gracias a Dios que soy una mujer fuerte que tengo baja presión porque si yo era de alta presión lo que me hicieron en plena calle que la gente me miraba yo no estaba maca pero bueno se va a hacer justicia y si y la gente solo miraba si como solo miraba a la gente miraba a la gente y yo le decía porque no me callé esto me están haciendo por mi nieta a mi nieta le tiraron mejor el patrullero blanco es la policía nosotros tenemos consigna así que ¿cuánto hace Angelito que tenemos? don Milán como dijo Angelito el vecino ¿hace cuánto dice la chica dice tiene consigna y sé que los seis policiales violaron dice no tengo miedo y doy mi nombre dice el vecino de enfrente la gente miraba no hacía nada y yo le decía que esto están haciendo por el abuso que hicieron por mi nieta es una mentalidad que tiene la gente por lo que hay de justicia pasando en algo no me meto parece que romper con eso también visibilizar esto va a hacer que se rompa con eso también el no me meto no puede seguir existiendo no me puede terminar que yo le tenga a mi nieta que yo sé lo que pasamos por el niño no quiero que vuelva a internarla no puedo no puede ser que yo le tenga conteniéndole ahí y van y me sacan me sacan a los empujones va pará si es mi nieta como dijo el fiscal ¿quién acompañó a la clínica? y le digo a la policía a la ahí de lo que lo que están de ¿cómo es? de la cocina no no si era el menor tenía que usted tenía que acompañarle y qué yo estaba toda así atrás yo no daba más ¿eh? si es viste como tenía la mano pero se me he hecho todo se me educaron se me educaron como si hubiera hacía que hubiera cometido un gran delito y conozco la loga no no conozco conozco la loga de Chapo Guzmán la abuela de Chapo Guzmán que tenía todo una cosa pero bueno esto sirve para esto ni siquiera que me caí pero eso jamás nunca nunca yo vivo para mi nieto yo soy goceada y vivo para mi nieto este año que estoy sola así que así que ya saben los papás si ellos me van a ver en el centro con la chica y ahora que mi hija me atardeció también hace dos meses y le quedé con la nena de 12 años que me enloquecí ese día porque yo salgo con las dos a buscar el ente y la nena salgo con Diana y con Chiara que la nena tiene 12 años que es su mamá así que le saco a las dos la otra queda siempre la hermanita de Diana y la mamá de la casa queda y no me gusta mucho salir bueno entonces se me pierde porque yo corro no sé de dónde saqué el fuerza de la comisaría porque fue así no sé si la tienen que cerrar no está bien el problema se sigue un comentario nomás pero no no hay problema en qué querés terminar terminá contándonos claro yo salgo porque tenemos consignas ahora del juzgado vieron pero hay que acompañar a Diana los que están de consignas donde ella va si va al baño tienen que esperar ahí afuera todo te acompañan parece que va a salir juicio porque no nos dice nada bueno y yo salgo y le digo a la chica nos vamos a retirar un lente ahí al lado de Higallo le digo la óptica unos lentes le digo y en 7 minutos viene el colectivo bajamos una escalera hasta la parada acá abajo le digo la parada no sé si la chica sabía la parada se conoce bueno bueno está bien me dice entonces voy con las dos nenas abajo me apareció la consigna yo llamo a un género le digo que viene el colectivo que era 4 minutos más o menos que era y venía el colectivo le digo ahí viene el colectivo señor y la consigna no está le digo yo tomo el colectivo porque está leo viendo y nos vamos yo avisa la consigna y cuando llegamos al cementerio para bajar atrás patrulleros con la sirena y la luz y mi nieta tiene 17 años yo también era así te habla vergüenza siempre avisamos entonces dijo bueno abuela esto no es una vergüenza y se iba bajaron cuatro mujer policía y mi nieta se iba yo también me iba pero eso no le demostraba los nervios míos cuando se retiró lentes pasó ella se probó los lentes porque justo se durmió y se le rompió la patilla bueno después al retirar nos fuimos me dice vamos a quedar negocio abuela quiero decirte algo te quiero decir algo bueno me dice abuela vamos jefatura yo esto me tienen que escuchar me dice porque es una vergüenza abuela lo que están haciendo bueno nos vamos jefatura salió que camina que ella camina rápido los nervios y yo digo y yo digo ella no empezó bueno pasó el atendido el policía que estaba ahí y le estaba escuchando a ella y la consigna se pasa y le hace así y le lleva al costado y le deja plantada a mi nieta y entonces dijo justo que me está escuchando el señor vos le dijo a la consigna vení maleducada le dijo Diana yo digo como es le vení y no me deja que me escuchen yo quiero que me escuchen también a mi le dijo porque siempre tienen que escuchar a ustedes le digo la consigna todo como una burra hizo y yo le dice bueno dice no no dice se fueron para el costado y nos dejó plantado ahí a Diana y a mi el policía y ahí le agarró una crisis de nervio y salió sabe como corría hasta en cofo y dobló todo en el semáforo demasiado uno chocó todos los autos estaban verdes y yo la agarro y le digo para qué entraste le dije a la consigna si el hombre le iba a hablar le digo y ya ella salía bien qué entraste a hacer le digo le decía ya la consigna porque si la policía no entraba no iba a pasar lo que pasó y bueno y ahí se me perdió mi nieta la niña de 12 años se me perdió San Martín porque nos asustó la criatura le traía abrazada yo cuando llegó a Nincón fue más de 30 policías con los conos y ya me me sacaron le digo pará no me saquen a los tirones ella es mi nieta yo la traje conmigo yo la voy a llevar conmigo espérale que ya le va a pasar bueno no que me sacaron a los tirones que a los tirones cuando me doy cuenta ella no agarra una de un brazo así y ya la otra también como y ya me esposaron eso pasó eso es lo yo no creo que lo tienen porque venía por mi esposa yo estoy conteniendo a la niñeta eso es la indignación yo mucho sufrí a mí me he ido me están ella es mi familia mi hija ahora vino mi nieta mi nieta es policía yo era ella ahora me lleva me trajo me bañeca mis abuelas esto no ella no y ahora todo con respeto Martínez Martínez porque saben que ella es policía le dio bronca pero tampoco viste que ella no puede no, no, no vale pero todo lo más pez lo sale vos sabés que esto va a salir como la hija Vizcán no lo tengo en casa del norte tengo un autito no manejo le digo señor Vizcán le digo cuando había un lugarcito en mi auto le digo está mi hija le digo maneja cuando porque ella embarca ahí solamente en el barco petrolero ella viene dos meses así otra hija y le digo ella maneja cuando había un lugarcito en mi auto yo mismo le hice la consigna para que no ande escuche Hernando atrás de nosotros que le llevan el autito nunca hubo problema pero no sé por qué hicieron esto ¿qué aportaría al Yo Si Te Creo? y qué temas de interés le gustaría que trabajemos para futuros talleres vamos a dejar los respuestas como para que los que quieran brindar su aporte lo puedan hacer lentamente y bueno agradecemos solamente quiero agradecer muchas gracias a todos a todos los que han venido a todos los que existen a todos los que comprenden a Lara también porque Lara también es parte ella también va a brindar unas clases de yoga terapéutico así que no quiero dejar a nadie de nombrar y agradecerles a todos los que están hoy acá porque no es fácil también estar escuchando todo esto que moviliza que es parte de esta realidad que no nos gusta que nos duele que nos saca tal vez lo peor de nosotros y nos genera ese grado de impotencia de no saber qué hacer pero bueno lo importante de todo me parece que es que estamos y que lo que podemos llegar a hacer es mucho si nos aunamos y y nos damos cuenta y quedamos en la realidad de que no estamos solos más que nada bueno muchas gracias a todos un aplauso para todos Natalia lo va a acercar es esta ustedes van a poder poner dice encuesta qué aportaría al yo si te creo entonces ustedes contestan ahí al costadito puede ser anónimo no hay problema porque es para las futuras capacitaciones en relación a esto y qué temas de interés le gustaría que trabajemos para futuros talleres entonces ustedes van poniendo abajo cuáles son los temas de interés así que lo vamos a dejar ahí en la mesita para que anoten así es para trabajar y abordar en los próximos talleres que vamos a estar organizando y a ustedes qué le aportó este taller sería la primera ¿no? y la segunda sería ¿ustedes qué consideran qué otras temáticas de interés les gustaría que abordemos que trabajemos porque nosotros estamos trabajando también con abogados abogadas con institutos donde hay donde hay licenciados en familia hay muchos actores que se han sumado voluntariamente y la idea es seguir trabajando en futuros encuentros talleres con abogados abogadas psiquiatras que acá María Luisa se estuvo contactando yo también me estuve contactando con otra psiquiatra con el instituto San Juan que antes era San John con el licenciado en familia Atilio Martín que también es colega tuyo psicólogo social y profe de la carrera técnico superior en socio-cultural gestión socio-cultural también ha dado clases en la escuela 15 es el director del instituto San Juan antes conocido como San John Atilio Martín con el colegio de trabajadores sociales también tenemos pendiente una reunión María Luisa y tenemos tantos actores que se han sumado y se quieren seguir sumando entonces todos esos van a estar en las próximas capacitaciones y para eso necesitamos que ustedes nos pongan y obviamente nuestra profesional acá la profe que siempre está trabajando en las dinámicas que son muy buenas estas dinámicas que hoy estuvimos haciendo y el trabajo de intervención a través de de este proyecto Huellas Bonitas que está tan lindo y que nos ayuda a todos en nuestra salud psíquica ¿no? psicológica mental la salud mental que es tan importante cuidar la salud mental y este trabajo por eso yo lo admiro Susana porque es una profesión tan importante para todos nosotros que es como que nosotros nos olvidamos que lo más importante que tenemos que cuidar nuestra salud mental porque si no tenemos salud mental no tenemos nada tenemos que aprender a trabajar nuestras emociones aprender a adquirir esas herramientas que nos dan estos profesionales desde la psicología social que intervienen y ven la forma a través del arte terapia de estos espacios de encuentro de socialización donde podemos expresarnos donde podemos sacar todas esas heridas todo eso que no podemos a veces hablar y decir bueno acá quiero destacar el trabajo de Susana porque ella ve la forma de sacar todo eso que tenemos adentro y poder expresarlo a través de la pintura del dibujo de la palabra armamos frases acá pueden ver ella nos puso frases que hemos trabajado dentro del espacio del proyecto Huellas Bonitas de arte terapia y todo eso lo hicimos en ese espacio de los miércoles estuvimos trabajando con distintas palabras y dibujos y palabras y consignas que nos dio ella y que nos hizo muy bien después de cada intervención de cada espacio nosotros salimos como liberadas como que nos sacamos toda una mochila de encima y lloramos nos reímos compartimos dialogamos es tan sanador tan reparador es una hora y media que en realidad es un momento que te tomás para decir bueno sí lo tomás como es un turno porque es como un turno ¿no es cierto? pero es algo que te ayuda es un momento estás con otros pero ese momento es para vos para sanar y ir sanando porque lo bueno que hace es sanar uno ahí se encuentra con cosas que nos pasan que nos pasan y que de repente se vienen a lo lejos cuando yo me toca escuchar a una mamá a un papá y hay momentos de lo que le pasa y cuando cuenta lo que pasa realmente dentro de su entorno me siento parte de lo que está pasando porque yo lo he vivido yo también soy una víctima de abuso y yo nunca le pude decir a mi mamá me pasó tal cosa y lo llevé por años años y nunca pude decir mamá pero lo que se enfermó fue mi cuerpo porque a mí me pasaron cosas dentro de mí hubieron cambios y iba al médico y preguntaba ¿por qué esto? porque el otro me enfermé de muchas cosas pero esa enfermedad que yo tuve fue por ese abuso porque nunca lo pude decir y trastornos como sin ir más lejos ataques de pánico que fue lo último que llegué a tener pero ya había sido madre y yo decía ¿de qué es el ataque de pánico? ¿por qué tengo ataque de pánico? claro por cosas que nunca había dicho entonces bueno hay oportunidades y esas oportunidades las amos dan como para que podamos ayudar pueden ayudar a sus hijos al hijo del vecino a la amiga al hermano si sabés que hay un hermano o una hermana que está pasando por una situación no dejes que pase el boca en boca ayuda y de la mano como he dicho yo de la mano hermano vamos todos está bien está bien que hoy tenemos que usar barbijo y tenemos que usar el alcohol bueno ya va a sanar ya va a pasar pero bueno es tanto y lo que vale es lo que tenemos acá y la fuerza de voluntad nada poder hablar poder sentir sin este sin este no podemos enseñar vivimos con el barbijo pero en la noche nos acostamos y tenemos el dolor y lo vamos sumando día a día y nos sentimos al que san y estamos en tiempo para san los espero muchas gracias gracias a todos hasta la próxima tenemos una fanpage que se llama Yo si te creo Ushuaia pueden ponerle me gusta y ahí tienen los teléfonos para contactarse vía whatsapp el correo oficial de Yo si te creo Ushuaia y no se vayan sin hacer la encuesta data 7 noticias desde la ciudad de Ushuaia no se vayan si te creo Ushuaia y no se vayan Gracias por ver el video